Se hizo en un banco de Puerto Rico También en otros países de la zona Un caso complejo El río más grande de diamantes en Latinoamérica En sus expedientes están los sospechosos Tú me tienes mal, mal, mal Tú me tienes loco a mí Tú me tienes mal, mal, mal Tú me tienes loco a mí Tú me tienes mí Loco y asfixiado Te quiero a mi lado Estoy desesperado Tú me tienes mí Loco y asfixiado Te quiero a mi lado Estoy desesperado Por ti Por ti me siento contento Pienso en ti todo el tiempo Hablo solo en la calle Mi sueño despierto No tengo espacio para nadie Me voy a hacer el enfermo Voy a vivir un infierno Si no te tengo Amarra y pa' ti Yo quiero estar Yo soy pa' ti Y tú pa' mí Amarra y pa' ti Pena de ti Asfixiado a ti Así me tienes Tú me tienes mal, mal, mal Tú me tienes loco a mí Tú me tienes mal, mal, mal Tú me tienes loco a mí Ay, tú me tienes a mí, loco y asfixiado Te quiero a mi lado, estoy desesperado Tú me tienes a mí, loco y asfixiado Te quiero a mi lado, estoy desesperado Por ti Ay, tú, tú me tienes mal Ay, papá Ay, ay, aparradito a ti Yo quiero estar, yo soy pa' ti Y tú pa' mí Amarradito a ti Venga de ti Asfixiado a ti Así me tienes Tú me tienes mal, mal, mal Tú me tienes loco a mí Tú me tienes mal, mal, mal Tú me tienes loco a mí Ay, tú me tienes a mí, loco y asfixiado Te quiero a mi lado, estoy desesperado Tú me tienes a mí, loco y asfixiado Te quiero a mi lado, estoy desesperado Por ti Ay, tú, tú me tienes mal, mal Ay, papá Ay, papá Ay, papá Dame, 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 dame Ay, papá Y tú, 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 Gracias.